Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy queremos hablarles sobre un tema fascinante, la tribu Hanse, donde la gente vive hasta los 120 años. ¿No es increíble? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible? En este vídeo, te llevaremos a través de un viaje a la región montañosa del norte de Pakistán, donde conocerás a la tribu Hanse y descubrirás sus secretos para vivir una vida larga y saludable. No te lo pierdas, porque te aseguramos que aprenderás algo nuevo y sorprendente. Así que sigue viendo hasta el final. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y dejar tus comentarios. Comencemos. Hola a todos. ¿Sabían que hay una tribu en el norte de Pakistán donde la gente vive hasta los 120 años? Sí, leyeron bien. La tribu se llama Hanse y es famosa por su longevidad y salud. En este artículo, exploraremos cómo la gente de Hanse vive tanto tiempo y que pueden aprender las personas de todo el mundo de su estilo de vida. Para empezar, la gente de Hanse sigue una dieta muy saludable. Comen principalmente alimentos integrales como frutas, verduras, nueces y semillas. Además, también consumen alimentos ricos en proteínas como el pollo y el pescado. Lo interesante es que la mayoría de sus alimentos son frescos y orgánicos, ya que cultivan la mayoría de sus propios alimentos y no utilizan pesticidas ni herbicidas. Otro factor clave que contribuye a la longevidad de la tribu es su estilo de vida activo y enérgico. La gente de Hanse no tiene acceso a automóviles, por lo que caminan mucho y hacen ejercicio de forma natural. Además, también practican deportes como el polo y el senderismo en la montaña. Su estilo de vida activo les permite mantenerse en forma y saludables. Pero eso no es todo, la gente de Hanse también tiene un fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo. Viven en pequeñas aldeas y se ayudan mutuamente en todo lo que pueden. Esto incluye la educación, la salud y el bienestar en general. Tienen una gran cantidad de ancianos en su comunidad y los valoran y respetan enormemente. Otro punto interesante es que la gente de Hanse tiene acceso a agua fresca y limpia. Beben agua de los glaciares cercanos, que es rica en minerales y nutrientes esenciales. Esta agua es considerada sagrada por la tribu y se cree que tiene poderes curativos. En resumen, la tribu de Hanse es un gran ejemplo de cómo un estilo de vida saludable, activo y comunitario puede llevar a una vida larga y saludable. Aprender de su dieta orgánica. Su estilo de vida activo y su sentido de comunidad puede ser beneficioso para todas las personas que buscan vivir una vida larga y feliz.